¡Viva México! El día que me muera yo quiero un mariachi Para que me toque y una buena banda Quiero que me entierren allá en mi pueblito En medio del kiosco que tiene la plaza Que mi cruz me la hagan de un mezquite verde Quiero que mi caja me la hagan de palma Yo no quiero flores que sean de colores Quiero matas verdes que sean marihuana No quiero rosarios allá en mi velorio Quiero que el mariachi me cante canciones Junto con la banda y toda la gente Que canten corridos de hombres valientes En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también No quiero que hombres carguen con mi caja Quiero que la arrastren caballos ligeros Mi nariz diagramo junto al canelo También la maruca, mi yegua que quiero Yo sé que las hembras me van a llorar Pero a la que siento solo es a mi madre Porque estoy seguro que ella si me quiso Las demás mujeres solo Dios lo sabe Por último quiero que sobre mi tumba Con balas escriban un letrero grande En donde diga que yace un valiente Que en juegos de azares nunca fue cobarde Cuando paso la vida Va recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada A mi la vida es un sueño Tomo cuando yo quiero Miento soy muy sincero Y soy como nada de aviota Que vuelan de puerto en puerto A mi la vida no es nada Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Y da pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Música Me tomo cuando yo quiero, mi gento soy muy sincero Y soy como las aviotas que vuelan de puerto en puerto A mi la vida no es más, al fin que también la dejo El día que yo me muera, no voy a llegar a ver nada Hay que darle gusto al gusto, mi vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás es recuerdo que ya Ya muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra Tomás un puño de tierra Tomás un puño de tierra